Nos vamos al encuentro de un querido compañero que se llama Carlos Trota, es médico y está participando, integrando la flotilla de la libertad, que es estas 800 personas que van a Palestina a intentar parar el genocidio, a colaborar con los palestinos. Bueno, es una causa tan noble que la verdad que nos enorgullece y nos pone contentos. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Empezamos mal. A ver si nos escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá. Y un honor poder conectarme y hablar con ustedes. No, no, el honor y la alegría es nuestra. Carlos, contanos un poco cómo es esto. Acá hay muy poca información y si hay información en la Argentina es casi gracias a vos porque muchos se sorprendieron de que un argentino, Carlos Trota, médico de 82 años, esté en la flotilla de la libertad. Contanos un poco todo, el aire es tuyo, cómo nació esto, quiénes participan. Tenemos los datos, pero quiero que lo cuentes vos. Bueno, la así llamada flotilla de la libertad es una empresa en el sentido de proyecto de la sociedad civil de todo el mundo. Es decir, lo que los gobiernos se resisten a hacer lo está intentando y yo pienso y espero que lo podamos hacer a través de esta flotilla de la libertad representando a toda la sociedad civil del mundo porque en esto hasta el momento he contabilizado 30 nacionalidades diferentes que van a participar junto con tres buques de gran calado que quiere llevar 5.500 toneladas de diferentes elementos, medicinas, medicamentos, grupos electrógenos, todo lo que se necesita para esto que muy bien dijo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no es solo una crisis humanitaria, sino una crisis de humanidad. De modo que esto es algo de ser humano, de ser humano a ser humano, de hermano a hermana para darle un abrazo enorme a ese querido pueblo palestino que está sufriendo, como todos ustedes saben, el asedio desde hace mucho tiempo, no solo desde el 7 de octubre, en asedio a través de las armas y en este momento a través del hambre. Así que bueno, aquí estamos, creo, esperamos tener la autorización por parte del gobierno turco para salir el próximo miércoles 24. Y la idea es navegar siempre en aguas internacionales, aunque la Armada israelí en ese sentido establece fronteras muy laxas, tratar de llegar y brindar esto, este abrazo que queremos, y saltear este bloqueo inhumano del cual está sometida Palestina en general y la franja de Gaza en particular, desde tierra, por ese muro que separa la frontera con Israel, ese muro maldito de más de 700 kilómetros con torres de vigilancia. Pero no solamente está el muro, está además continuamente sobrevolado el espacio de Gaza con drones y con aviones, y bueno, y está la Armada israelí. La pregunta a veces es por qué uno se embarca en este tipo de cosas, y creo que cualquiera que esté al tanto de la situación, la respuesta es obvia. Es decir, a mí me ha tocado estar ya con anterioridad en el año 2009, en ese momento Israel estaba llevando a cabo uno de sus ataques, que en ese entonces lo llamó Operación Plomo Fundido, estuve trabajando en el hospital Al-Shifa durante dos o tres meses, un hospital que ahora ha sido totalmente destruido, poniendo en evidencia que se están contrariando todas las leyes del derecho internacional, e incluso de la guerra, atacando, bueno, las estructuras hospitalarias, al personal de salud, los pacientes, las ambulancias, pero también periodistas y sobre todo el pueblo palestino, porque de eso se trata. Pero bueno, quiero dejar de hablar y darte lugar a las preguntas que puedan surgir. No, contanos un poco qué figuras, vos dijiste que había 800 personas que integran esta flotilla de la libertad, y algunas personas destacadas, inclusive la posición de muchos estadounidenses que están a favor de esta flotilla y que van a participar de la flotilla de la libertad. Sí, eso es realmente muy llamativo y alentador. Por un lado está una de las dirigentes y organizadoras de todo esto, que es una ex-coronela del ejército de Estados Unidos, alguien que renunció al ejército en el año 2003, porque se oponía a la invasión a Irak. Se llama Anne Wright, es A-N-N-E-W-R-I-G-H-T. Lo deletreo, por si alguno tiene interés, métanse en Wikipedia y vean la biografía excepcional de esta mujer, que tiene una conducta muy humilde, por otro lado, de muy fácil trato. Está también la alcaldesa, hasta el año pasado, de Barcelona, Ada Colau. Y están muchos participantes de esa organización que se llama Venderanos por la Paz. Gente que ha estado hablando con ellos, han estado en Vietnam, en Afganistán, en diferentes escenarios, y tienen una posición muy, pero muy crítica con respecto a la política exterior de Estados Unidos, y sin enfumismo directamente hablan del imperialismo de Estados Unidos. Se oponen completamente a ese tipo de política, y es muy interesante escuchar su opinión. También hay judíos, hay algunos pocos judíos que también, como muchos otros en el mundo, se oponen a estas barbaridades que poco tienen que ver con la religión. Y entonces, todas esas acusaciones que, por supuesto, ya han empezado con respecto a la flotilla, de que se pretende apoyar a Jamás, y que esto se trata de antisemitismo, es decir, argumentos que ya a esta altura de los acontecimientos son absurdos, y evidentemente muestran que esos argumentos ya no tienen argumentos, porque este es un genocidio que se está transmitiendo en vivo y en directo. Yo tenía las últimas cifras. Las últimas cifras son realmente tremendas. Creo que hay más de 34.000 palestinos muertos, pero de ellos, las cifras que he visto son 19.000 niños han quedado huérfanos, 1.000 niños han sido amputados, y 10.000 niños han muerto. Es de imaginarse no solo las secuelas físicas, que son terribles, como es obvio, sino las secuelas psicológicas que van a quedar. Y inclusive el rencor que cualquiera de nosotros, imagino, no tendría si ha sido testigo de la muerte de hermanos, de padres. Y muchos de estos chicos, me lo han comentado colegas que están en este momento, colegas cirujanos que están en el sur de la franja, que es terrible la situación, porque en algunos casos se han visto obligados a llevar a cabo amputaciones sin anestesia, y lo peor es que, superado ese terrible momento, tienen que decirles que no tienen ya más familia, no tienen papá, no tienen madre, no tienen hermanos, no tienen nada. La situación es tremendamente dramática. A mí me ha tocado estar en Yemen tres veces, me ha tocado estar en Siria, en diferentes escenarios de guerra, donde he sido testigo de situaciones muy dolorosas y muy indignas, pero les puedo asegurar que ninguna, y lo he hablado con compañeros que también han estado en Gaza, ninguna de esas diferentes escenarios marca tanto, causa tanto dolor, tanto indignación, como lo que está pasando en Gaza. Pero sobre todo causa admiración muchísima por el afecto que nos ha demostrado el pueblo palestino y por la dignidad que sigue manifestando en una lucha que es por la liberación nacional, aunque le quieran dar otro tipo de rótulos y desviar el eje de la discusión. Esto es una lucha por la liberación nacional, contra el expansionismo geográfico, contra el expansionismo incluso cultural, porque pretende borrar no solo físicamente a un pueblo, sino borrarle su historia, su cultura, absolutamente todo. Y lo que muchas veces que me ha tocado hablar, trato de mostrar y quisiera tener en eso más claridad y elocuencia, es que lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Palestina, no es algo ajeno y lejano. Hay muchos paralelismos que se pueden establecer con la situación en Argentina. No, seguro. Y mientras te escuchaba, con la situación en Argentina y en el mundo. Recuerdo lo que hace pocos días hizo Novoa en Ecuador, ingresando a la Embajada de México para torturar y meter preso de nuevo a Glass, el vicepresidente de la época de Correa, Varoufakis que no lo dejan ingresar a Alemania, nada más que iba a dar una charla. Digo, se están violando normas que el mundo respetaba y lo que hace Palestina es llevarlo y exacerbarlo. Y cuando nosotros tenemos acá que soportar un presidente que nos embarca en una alianza con Estados Unidos, pero fundamentalmente Israel, agarra la bandera israelita, hace homenajes, bueno, no tiene ningún reparo en pensar a ver qué piensan los argentinos, cuál es nuestra posición, no consulta ni nada, y nos embarca en esta guerra, que yo no lo quiero solamente decir que esto puede traer como consecuencia atentados en Argentina, sino que es una falta de humanidad muy grande y una falta de democracia embarcar desde su decisión personal y su grupo a toda la Argentina. Digo, es realmente reprochable, deleznable, pero van rompiendo barreras, como vos lo decís y como acabo de relatar, que hasta hace no muchos años se respetaban en el mundo. Por eso yo aspiro a que el ingreso de ustedes, o no sé, contanos bien en qué consiste lo que se pueda contar, la tarea que ustedes llevan adelante, porque van a ser acusados de guerrilleros, de violentos, de que llevan armas. Bueno, contá un poquito eso para que la gente sepa en qué consiste esto de la flotilla de la libertad. Bueno, con respecto, de todas maneras, quiero hacer un comentario con respecto a esto que ha sucedido en Ecuador. Los medios internacionales dicen que Ecuador ha sido obligado para que Estados Unidos, digamos, no ponga demasiado el acento en lo que ha sucedido en la invasión de la Embajada de México. Ha usado a Ecuador como lobista para que en la última movida que se trató en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de aceptar a Palestina como miembro activo de Naciones Unidas, Ecuador actuó como lobista hablando con franceses y con otras representaciones para que se opusieran a esto de aceptar a Palestina como miembro activo de Naciones Unidas. Y finalmente logró el veto no es la primera vez de Estados Unidos. Estados Unidos, que mientras continúa hablando de paz, los sigue armando. Es una hipocresía tan flagrante, ¿no? Porque los diarios dicen que acaban de... a más de los 3.800 billones de dólares que por año le pasan a Israel, ahora no solamente a Israel, y también a Ucrania, han aceptado los esfuerzos adicionales. O sea, y siguen vendiendo armas. El diario El País de España sacó un artículo muy interesante que refleja la opinión de un instituto de Suecia en el sentido de cómo han aumentado la venta de armamentos. Es decir, aparte de la parte geopolítica, está lo concreto del negocio de vender armas, que también es una de las razones fundamentales de que Europa esté actuando como un títer y da vergüenza. Lo he hablado con los europeos. Tienen vergüenza de lo que se han convertido en cuanto a su sometimiento a la política de Estados Unidos. Y me preguntaba, bueno, exactamente de qué es lo que pretende la flotilla. Bueno, un poco lo dije. son tres barcos de gran calado que hemos tenido oportunidad de visitar y de conocer que están con estas 5.500 toneladas de todo tipo de elementos que puedan un poco aliviar la crisis que está viviendo en Gaza. Pero lo fundamental es el intento de saltear, de demostrar el bloqueo de la armada israelí y fundamentalmente un acto humanitario por parte de la sociedad civil. Que la sociedad civil que ha marchado en todo el mundo ayer aquí en Estambul pude participar incluso me hicieron hablar frente a la multitud. Había una multitud en una marcha impresionante de apoyo a Palestina. Entonces es la sociedad civil la que se moviliza. También en Argentina por supuesto. Es la sociedad civil la que se moviliza para hacer lo que los gobiernos no quieren hacer. en Estados Unidos los estudiantes en los campus universitarios están siendo expulsados como casi como en la época de la guerra de Vietnam. Los expulsan de la estoy hablando de la Universidad de Colombia por ejemplo también en Harvard también en Yale los expulsan porque no quieren que haya ningún tipo de movimiento pro-palestino y además esas universidades por eso estoy hablando de datos del New York Times y del Washington Post esas universidades necesitan el aporte de empresas y particulares judíos entonces se ven obligados a tomar este tipo de actitud de no permitir la actividad estudiantil porque si no lo hacen dejan de percibir ese tipo de ayuda monetaria y no y dejan de funcionar es todo es todo tan perverso tan perverso y al mismo tiempo tan evidente porque porque todo esto se puede se puede conocer se conoce es decir y está tan repetido que nos está creando una especie de callado de callo ético nos está naturalizando todos los días nos vamos encalleciendo y además desgraciadamente pero comprensiblemente nuestra gente nuestro pueblo tiene otras prioridades es decir el sistema se ocupa de de meternos otros tipos de prioridades y lo que no hace con las armas lo hace con con el con la deuda y con el condicionamiento económico y con el cipallismo aunque dicen que la palabra es vieja pero yo creo que tiene una actualidad tremenda con el cipallismo de nuestras de nuestro gobierno y te digo que acá yo he estado como dije antes en diferentes lugares y siempre me preguntaban por Maradona eso era Argentina ahora algunos preguntan por Messi ahora se asoma y dice pero quien es mi ley quien es la hermana no lo pueden creer te lo juro es así como te estoy como te estoy diciendo están muy al tanto y no pueden no pueden creer esta patrulla perdida que es viendo el mundo con una con una mirada absurda y peligrosa por otro lado muy muy peligrosa Carlos tenemos que ir cerrando te agradezco y tenés los micrófonos abiertos como te decía anoche si querés si no podés salir en vivo mandar un mensaje grabar a alguien cualquier cosa que haga falta contá con con este aire que después nosotros intentamos reproducirlo por otras radios tenemos una cadena de radio también para hacérselo llegar así que contá con eso para nosotros es la causa y vos sos la otra cara de lo que es mi ley y perdoname que te diga y quiero decirle esto a los oyentes Carlos Trotas se banca el pasaje él y creo que sin ningún apoyo ni del senado que se acaba de aumentar los sueldos esto lo digo por cuenta mía ni de ningún otro sector digo esto es una patriada y nos representás Carlitos a todos los argentinos que queremos defender las causas de los pueblos tú cierres bueno una última cosa una última cosa quiero decirme porque es algo que nos han pedido los organizadores de la flotilla el único reaseguro que tenemos de que eventualmente los israelíes no se comporten en forma tan violenta es la ayuda de los medios son ustedes los que realmente llevando esta voz dando a conocer lo que está sucediendo es el único reaseguro para nuestra para nuestra seguridad así que muchísimas gracias les mando un abrazo y espero volver a conectar si seguramente lo intentaremos nosotros pero vos cada vez que lo necesites aquí estamos un abrazo grande Carlos hasta pronto hasta pronto